Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Harvest, yo soy Legend y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo y estamos aquí otra vez en este jueguito que la verdad que en el episodio anterior me quedé con más ganas de jugar pero me quedé sin tiempo para poder jugar y ya estamos otra vez de vuelta y como veis pues bueno, vamos a hacer lo mismo que el episodio anterior en la parte más divertida o clave os la enseñaré, la que no sea tan divertida o tan clave pues la verdad es que no, porque recordad que es un juego de farming que tenéis que farmear tanto materiales, recursos y todo eso para poder seguir avanzando entonces no siempre hay partes divertidas, ¿vale? Lo dicho, he estado sembrando lo que recogimos en el episodio anterior bueno, recogimos lo que conseguimos en el episodio anterior voy a coger algún planimal que tenga por aquí, que no sé qué planimal tenemos solo tenemos... ¿cómo se subía? ah, vale, así, vale lo señala, lo sube arriba y listo ok, pues vamos a mirar a ver si sale alguna cinemática a ver si tenemos a alguien con quien hablar y si no, pues seguimos farmeando por aquí cositas para conseguir más oros que es lo que nos hace falta ahora mismo para seguir avanzando también en este episodio puedo conseguir algo así importante o abrir un trozo de mapa o poder conseguir lo que viene siendo el establo o el corral, ¿vale? podemos conseguir cualquiera de las dos cosas así que no sé qué desbloquear ahora lo iré viendo con el paso te diré un truquito usa una curtidora o una máquina de gelatina para mejorar la materia prima aumenta el precio considerablemente pero eso no lo podemos fabricar todavía, ¿no? no, todavía no podemos fabricar nada camino de piedra, cerca y camino de madera, nada más pues a ver encurtidora, a ver si alguien nos la vende o algo esto es para mejorar esto es los limos que ahora mismo no queremos nada de eso bueno, un limo azul a lo mejor nos interesa hostia, vale 800 no nos interesa para nada ahora mismo esto sí que es donde el hospital que tampoco nos interesa ahora mismo y por aquí hay otro camino vale, ¿cuántos? 1500, ¿vale? creo que todos los caminos valen lo mismo si no me confundo pero deberíamos de abrir algún caminito más para poder seguir avanzando si no esto se va a ser muy lento o quiero desbloquear algunas cosillas porque a lo mejor en ese camino está para poder conseguir otras cosas importantes para seguir aumentando la economía, ¿vale? este camino también a lo mejor abrimos ese no lo sé porque ya hemos visto lo que hace cada cosa aquí y para descubrir a ver si hay nuevos edificios nuevas cositas como el centro de ocio, por ejemplo el profesor no nos dice nada que de cosas tan fantásticas que podemos completar y crear los planimales son muy interesantes me pregunto ¿cuántos tipos habrá? bueno nos dice lo mismo no nos dice nada nuevo y esta zona es como de pesca, ¿no? de joven era muy aventurero como tú y mi nieto Hernán no sé me recuerda como a una zona de pesca de estar de vale vamos a seguir mirando por aquí otro otro de estos como de pesca que me gustaría saber a ver dónde se puede conseguir lo de la pesca la verdad con un plan animal no merece la pena entrar os lo digo no merece la pena entrar porque os vais a morir y la verdad que está feo está feo que os moráis al principio porque no conseguís ni apenas materiales ni nada ¿no? entonces es mejor cuando no tienes planimales aprovechar y hacer cositas como como farmear conseguir madera conseguir piedra cosas que después te van a servir recursos vaya después te van a servir en un futuro y no muy lejano ok pues vamos a volver a casa voy a farmear y volvemos al día siguiente a ver si tenemos planimales vale vale he vuelto a casa he leído lo que hace el limo verde que bueno me acordaba de ayer pero no había caído que hace que crezca rápidamente cualquier planimal vale pero no me acuerdo dónde pusimos el el superlimo recordad que compramos un superlimo y lo pusimos en una de las plantas entonces como no me acuerdo no la quiero ligar a darme el limo ese verde y ya cuando tengamos otro superlimo y sepa cuál es pues le damos directamente el limo verde y así tenemos un superlimo un superplanimal rápidamente vale pero mientras tanto no vamos a hacer voy a farmear un poquito y vemos y pasamos el día porque nos queda super poca energía y la verdad es que no merece la pena irse a lo que es la mazmorra ni aunque tengas un planimal porque no vas a poder picar apenas nada ya que en este juego gasta muchísima muchísima energía deberá de haber alguna manera de aumentar tu energía máxima sería lo suyo la verdad porque ya te digo que es super poca energía vaya ya hemos gastado la energía así que nos vamos a ir a dormir y solo he conseguido trece truncos he gastado ese trozo de energía que parece mucho pues en trece truncos nada más la verdad es que muy poquito ok aquí tenemos la venta ya tenemos algo más de dinero trescientos diez más mil doscientos cuarenta está bastante bien y hoy pues está todo regado esto también no se puede recoger me da miedo a romperlo así que mucho cuidadito con eso y lo que vamos a hacer es farmear otro día más y voy a voy a intentar conseguir dinero para desbloquear una parte del mapa mañana vale esto todavía no ha desbloqueado el bunker no se como se va a desbloquear pero se debería de poder desbloquear en un futuro y vamos a esperar lo dicho vamos a esperar no se si pone más limo yo creo que si vamos a poner más limo tenemos del rojo de esto azul de este vamos a poner uno aquí de este vamos a tener dos vamos a poner uno aquí y estos super y estos limos rojos lo guardamos así pues vamos consiguiendo más limo y más planimales quiero decir y así podemos combatir más tiempo lo dicho no se si hace lo del establo que lo podríamos hacer ya por ejemplo pero no se si merece la pena porque limo mágico que se usa para mutar no eso no quiero yo quiero el establo el establo te permitirá almacenar monstruos hechas de super limo azul claro pero super limo azul no tenemos te permite moverte rápidamente entonces al no tener super limos azules no podemos hacer eso porque no nos sirve para nada va a estar ahí para nada el establo te permite almacenar monturas hechas de super limo azul el granero quiero ahora es que no sé por qué la descripción se queda como bugueada en el granero vive el ganado en el ganado puede crearse a partir de cultivos gracias al limo azul producirá objetos a mayor velocidad de los cultivos es lo que no entiendo un segundo vamos a mirar el librito este que tiene una respuesta para todo un limo azul y da esto y esto es lo que vas a poder meter ahí que no no lo sé no lo sé la verdad pero bueno iremos viendo ahora mismo no me interesa hacer nada de esto porque no tengo los limos azules así que no nos sirve para nada y lo que vamos a hacer es eso farmear un poquito y mirar a ver si hay alguna cinemática y ya está y pasar el día rápido y vender lo que sea para conseguir un poco más de oro así que ahora nos vemos chavales estaba por aquí mirando el calendario y vimos que esto fue un evento de un desfile de plan animales pues aquí que me he dado cuenta ahora la verdad no me había dado cuenta hasta ahora hay como otro dibujito y será otro evento parece que es de noche porque esto parece ser una luna y no lo sé pues tenemos el miércoles con un evento que no sé yo a ver lo que será vale ok chavales ya tenemos aquí limos hemos pasado el día y tenemos un bicho de esto no sé si este es el super limo vamos a verlo si tenemos super limo el mega fosforín es verdad conseguimos en el episodio anterior a fosforín y ahora tenemos a mega fosforín wow resplandicoque esto que quiere decir brillan cuando le das un bocado y tiene un sabor agradable tenemos otro limo otro plan animal quiero decir no otro limo y lo que vamos a hacer es coger la regadera y vamos a regar un poquito solo tenemos tres cositas para vender la verdad es que es muy poquito quiero a ver que equipo llevo para hacer esta noche lo que es la mazmorra vale a ver lo que podemos hacer en la mazmorra ya me quedo sin agua tú me quedo super rápido sin agua en la regadera también es que tengo un cultivo bastante grande ya me quedo otra vez sin agua se ve bastante bien lo que riega y lo que no y la verdad es que se ve bastante bien donde riega está guay está bien hecho esto a ver aquí no tengo ningún de esto no no lo tengo todo en el equipo tenemos a Cerebrer a Fosforin y a Megafosforin este superlimo no esto no es un superlimo esto es a ver un segundo vamos a mirarlo eso no es un superlimo porque solo compramos uno un superlimo esto es un limo rojo de este vale vale y el azul que lo hemos visto algunas veces es el superlimo de este ok vale pues vamos a seguir ah y el mutanco azul será el superlimo no está guay vamos a vender esto porque si no no vamos a ganar nada de dinero vamos a farmear rápidamente algo para ganar un poco más de dinero este limo me lo voy a guardar y farmeamos algo para ganar algo de dinero y vamos a la mazmorra y así pues allí descubrimos cositas nuevas y nos darán más cultivos los limos no hacen ni daño ni nada me acabo de chocar contra uno y no ni me ha hecho daño bueno podemos comprar semillas pero sabiendo que la mazmorra la podemos conseguir gratis prefiero ir a la mazmorra y conseguirlo gratis de todas formas nos queda 1, 2, 3, 4 y 5 días 5 días solo podremos plantar cosas que tarden 4 días porque hay 2 plantaciones que tardan 4 y 2 plantaciones que tardan 6 días la de 6 días exactamente no la vamos a poder conseguir así que es tontería vamos a hacer nada estoy mirando a ver si encontramos algo interesante y si no pues para la mazmorra la verdad que es lo que voy a hacer ah podemos mejorar la tierra nivel 4 la podemos mejorar no me acordaba de esto así que la mejoramos directamente y listo perfecto ya ahora tenemos nivel 5 así que ahora los animales que nacan aquí van a salir nivel 5 lo podría haber hecho antes y esto hubiesen salido de nivel 5 o no sé si se mejoran voy a mirarlo aquí en la cosa esta son niveles 5 se mejoran directamente aunque los tengas ya recogidos si tú mejoras la tierra ellos mejoran también así que ya pues lo tenemos nivel 5 que oye quieras que no pues es un gran avance y ya el nivel 1 de la mazmorra no lo vamos a hacer muy muy sencillito porque eso que ya el mayor que no hemos encontrado siempre ha sido nivel 5 y ahora nuestros planimales nacen nivel 5 la verdad es que está bastante bien nos vamos para la mazmorra y a ver lo que nos encontramos por aquí ok estamos aquí en la mazmorra vamos a entrar y como siempre con nuestros utensilios de mazmorra no piques hombre no piques bueno el fantasma este creo que no lo podemos cargar fácil y cristales de esto por ejemplo pues no queremos vamos a matar al bicho este que es nivel 2 la verdad es fácil nosotros somos niveles 5 así que guay ya sabemos ahora al final pues en el último golpe nos curamos nos quita 6 y nosotros nos sanamos 12 guay me gusta el rábano el rábano la verdad es que está muy guay el super limo del rábano va a estar yo creo que bastante chulo vale y lo matamos ya y pues conseguimos experiencia que pues siempre viene bien vamos a intentar pasar al nivel 2 rápidamente y conseguir titanium que es donde se puede farmear titanium porque yo creo que esto ya lo podemos dejar un poco atrás lo de farmear hierro el oro si que lo voy a seguir consiguiendo y joder no hay salida hola no hay salida entonces por donde es ah por aquí no por aquí no puede ser este desde inicio vale que esto no lo había visto esta parte de aquí abajo estoy muy muy triste me voy a quedar toda la noche aquí en la esquina llorando me cago en mi suerte seré retrasado bueno pues vamos a ir al bar un ratito y a ver lo que nos vende decoración cola la verdad es que no nos interesa ahora mismo nada no trabajo por la noche pero venderé todos los objetos del tablón de envío antes de que te despiertes la gente está a salvo de noche en punto plan animal pero es mejor que no salgan de la ciudad no son tan valientes como vex o yo y tú eres valiente hombre ya te digo yo que entré a la mazmorra y he salido soy así de valiente y de retrasado eh hemos desbloqueado algo vale hemos estado formeando has aprendido bueno alcanzado nivel 8 has aprendido a hacer encurtidora vale aquí es donde hay que meter los cultivos no pues voy rápidamente la hacemos y esperate te recojo esto y a lo mejor podemos encurtir esto y nos da más dinero esto como se hace hola receta 10 de titanium o de hierro los productos agrícolas que cultive se pueden encurtir para que tenga un sabor más penetrante los encurtidos se pueden vender por más dinero vamos a hacerlo a ver creo que es hierro vaya hierro sí podemos hacer tres y el hierro lo podemos conseguir fácil así que hacemos tres porque tenemos tres frutas ni más ni menos porque teníamos para tres nada más no es por otra cosa pues vamos a poner las la parte de encurtidora la vamos a meter no sé no sé dónde ponerlo la verdad yo creo que la voy a poner aquí aquí veis las tres quiere no 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 eso ok lo dejamos haciendo debería haber vendido uno para saber el precio que tenía una lástima esto es para comer esto lo que voy a hacer es venderlo hay algo más para vender nada más no tenemos que conseguir hierro ahora sí que sí nos hemos quedado sin nada de hierro vamos a dormir ok hemos conseguido algo más de dinero la verdad no está mal ya podemos descubrir una nueva parte y esto no sé cuánto tardará voy a poner el relojito así que seguiremos esperando y ya está no pasa nada vale que hay que apretar el shift no me acuerdo de eso vale vale tenemos cultivos ok tenemos todo esto de cultivos perfecto hemos perdido un día que es lo malo que yo quería conseguir más cultivos tenemos 10 rábanos que no sé si vender la mitad y la otra mitad ponerla en curtidoras no no lo sé tenemos 3 encurtidoras podemos vender yo que sé podemos vender 6 o 7 ¿no? y que a nuestros 3 hacen encurtidos de esto de rábanos es que no dan mucho dinero tampoco vamos a dejarlo aquí un momento ya iremos ya iremos me lo iré pensando a lo largo de la partida porque no lo sé exactamente lo que vendrá mejor vamos a hacer vamos a descubrir una parte del mapa ¿vale? venga va vamos a descubrir una parte del mapa porque eso es lo del granero y eso yo tengo ganas de hacerlo la verdad tengo muchas ganas de saber cómo funciona eso pero lo dicho las dos cosas que puedo desbloquear es con es consiguiendo cosas del limo azul y limo azul pues no no hay o por lo menos en esta estación no hay no sé si a lo mejor la estación húmeda pues sale más en limo azul que puede ser vamos a desbloquear por aquí había una parte ¿no? ¿para desbloquear? ¿o lo he soñado yo? sí, por aquí vamos a ver no hay mapa ¿no? no tenemos mapa todavía pero bueno desbloquea cala calmada por 1500 desbloqueamos vamos a ver lo que es esto vale un nuevo logro ah mira algo de pesca vamos a pescar le ponen el logro vale nos enseña un poco una cinemática así un poco rarilla pero vale bueno nos enseña la zona que está bien ah no es una cinemática con gente vale vale vaya gracias por apartar esos escombros Vex Hidra y yo vivimos aquí y hemos tenido algunos problemas para ir y volver de la ciudad he oído que no te va nada mal con la granja y los planimales a nosotros no nos interesa mucho los planimales ¿qué? 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 ¿qué es lo que te interesa? pues la pesca ¿qué iba a ser? si no no sabes pescar toma tengo una caña de sobra con la que puedes empezar que menos después de lo que has hecho por mí solo tienes que lanzarla sobre cualquier masa de agua para empezar si pica algún pez pulsa el botón interactuar lo más rápido que puedas para recoger la caña si te gusta pescar puede vender puedo venderte alguna que otra caña mejor pero también necesitarás materias primas dale un tiento pescar es muy divertido y puedes vender la mercancía para sacarte un dinerillo nos vemos hostia pues es interesante la verdad es que es interesante poder pescar y así ganar algo más de dinero no sé cómo se pesca la primera vez que vamos a pescar recogemos esto mira ahí hay un montón de florecillas y cosas de estas que esto parece que no parece tontería pero después lo vende y oye son 40 o 60 de dinero que ahora mismo nos viene súper bien después a lo mejor te empieza a sobrar el dinero como en el usuario vale y te la suda venderlo o no venderlo pero oye ¿qué hay que hacer? ah vale solo hay que darle fuerte amigo he fallado he fallado está guay es más dinámico que Zardival la verdad pero eso que me haya dado una piedra joder chaval hay algunas que son difíciles gasta un montón de energía quiero dejar de pescar no te da la opción esa de parar y moverte tienes que darle al botón para poder parar guay hemos pescado hemos pescado bastantes cositas ¿no? ¿esto qué son? pez sol hostia tiene que hacer el mismo nombre un pez pequeño que puede encontrarse al oeste de punto animal atún un pez grande que puede encontrarse al oeste de punto animal y vale lo mismo pues lo vamos a vender porque ahora mismo pescado no necesitamos para nada y yo quiero ir a la madmorra la verdad he gastado mucha energía eso es verdad pero nos podemos llevar algo para comer mira el melón este lunar nos podemos llevar para comer mira aquí hay otro melón vamos a vender lo que son los peces la seta es esta que hacen da más 50 de energía más 50 de energía hace ruido planta también fuera esto es de roca el limo verde no y esto ¿cuánto de energía das? 50 también vale pues nos quedamos con esta comida voy a guardar lo que es el limo verde porque el limo verde para que no lo vamos a llevar guardamos ahí y listo y nos vamos voy a soltar también la no la caña no porque hay zonas en la mina que hay hay para pescar puede ser que haya algo interesante o algo especial lo podemos intentar intentar también madre mía se me lengua la traba y lo que quiero más que nada es conseguir cultivos o sea matar bichos y que nos den cultivos nuevos y poder ponerlos ahí y a ver si nos da tiempo a crear más planimales que esa es la misión de este juego ¿no? crean muchos planimales y hacerte pues el rey del planimal ya mismo tenemos otra fecha importante en el centro de ocio o sea que hay que ahorrar planimales para conseguirlo que vamos al nivel 2 no seamos retrasados ¿vale? esta salida no se puede coger un ojo nunca me enfrento a un ojo vamos a enfrentarnos al ojo en nivel 2 en nivel 2 no sé a lo mejor me enfrenté la otra vez quizás 6 ¿qué has hecho? me voy a curar por si acaso vale creo que se estaba subiendo el ataque ¿vale? creo que era lo que estaba haciendo ¿y qué nos da? no ha dado esto ¿esto qué es? brilliñón mucha piñón brillante que solo se deja ver en la mazmorra hará que recuperes un poco de energía ese lo vamos a vender ¿vale? ¿no puedes pescar aquí? ¿hola? eso es lo que queríamos que nos dieran más más plantas esta tarda 6 días esta no se puede hacer ¿eh? esto no lo vamos a tener que guardar para la siguiente estación ok pues vamos a coger lo del cofrecito que nos dan un montón pero que un montón de cultivos ¿eh? estos son 4 días 4 días estamos a 2, 3, 4 estamos a 4 días ¿eh? o sea tendría que plantarlo ahora espero que nos dé tiempo la verdad eh bueno vamos a intentar picar algo de titanio ¿no? ¡hostias! nada regalito perfecto pues tenemos un montón de limos rojos ¿eh? vamos a seguir mirando para arriba la última vez que me enfrenté a una rata me reventó voy a reventarte rata hostia empezó como la otra ¿eh? se ha curado eh me voy a hacer la ofensiva ¿eh? me voy a hacer la ofensiva 22 le ganamos le ganamos maldita rata ahora sí que sí te voy a reventar no vuelvas a fallar ¿eh? vale me había puesto las pelotas en el cuello ¿eh? vale perfecto abrimos esto ¿qué nos da? uuuh un guay pasa que tarda 6 días un guay no lo podemos plantar guay pues creo que ya nos vamos a ir nivel 3 ¿eh? hemos avanzado bastante aquí tiene que salir planimales potente ¿no? mierda me he chocado menos 15 ¿eh? me va a matar me lo va a matar si me lo mata hostia es que este fosforín es nivel 10 tú y se sube el ataque tú y tiene la vergüenza de subirse el ataque está muerto vámonos 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 que me he salvado bueno pues me he salvado por lo que me he salvado porque se ha curado dos veces pues ya volvemos volvemos con todas las manos llenas la verdad mira el inventario como lo traemos vamos a conseguir de este el limo da igual lo puedo poner en cualquier momento vamos a dormir y hemos conseguido muy poco dinero pero muy poco dinero el pescado está bien pero claro gastas muchísima energía pero muchísima es que energía hay muy poca energía aquí aquí ya hay globitos otra vez así que vamos a ir a la misma zona de antes cabe que salga los globitos es que es un evento bueno y en el calendario te lo marca yo he dicho que era por la noche porque he visto que era una luna no lo sabía la verdad ahora vamos a por aquí hoy es ese este evento vamos a ver qué evento es no nos dice nada perfecto alguien que nos diga de qué va este evento el festival nocturno ha sido una gran idea pero ya es hora de dormir ¿cómo? oh cielo qué pasada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? joder yo qué sé está raro ya que el punto planimal es tan nuevo el resto de la ciudad y yo pensamos que haríamos bien en revivir el evento pero ¿qué se hace? este venderá algo ¿no? podemos comprar ya pero ¿y para qué? bueno es que a lo mejor estas semillas después no te las venden porque hasta mitad de temporada no me vendieron las otras así que no sé si comprar de manzana silvestre lo demás es decoración como siempre decoración 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 pues me lo voy a pillar ¿no? me lo pillo ya mira estatuas de los planimales está guay al final pues tendremos la colección de todas las estatuas y estará guay semillas vamos a pillarla vale vamos a pillar 5 5 5 y me queda para pillar una de cualquiera pero paso porque se va a hacer un número muy feo ahí y no queremos ahora leye mola todo en lo que ha conseguido montar la ciudad podemos poner a pescar aquí en el evento también hostia una roca tío mira pez diferente ya que estamos aquí pues vamos a pescar ¿qué es eso? ¿una medusa? un calamar ¿no? una medusa no es vale joder que malo soy tío la verdad es que es un poco aleatorio tú le das y si entra entro y si no pues también vamos a quedarnos sin energía y ya vendemos estos peces y listo ya por lo menos ganamos algo más de dinero no te queda energía así que es hora de volver a ver qué peces hemos encontrado vamos a mirar los nombres hemos encontrado lució perca un pez grande y nocturno que puede encontrarse en punto animal pez payaso un pez pequeño y nocturno que puede encontrar sepia esto es una sepia no es un calamar un pez pequeño vale y rodaballo un pez grande y nocturno que puede encontrarse bueno ya sabéis pez pequeño que se puede encontrar y pez grande que se puede encontrar en punto plan animal vamos a dormir y vamos a vender esto y a ver qué pasa a ver si hay alguna cinemática o algo guay puede ser que estar vendiendo esto sea una cagada pero yo creo que no porque tampoco no sé no hay como nada que te diga que necesitas peces vale bueno hemos ganado uuuh mil doscientos ochenta y cinco eh en que hemos ganado tanto en esto tú los rábanos los rábanos y la cerebraza nos han dado seiscientos cinco no seiscientos ochenta soy tonto y después con todo lo que hemos pescado pues eso hemos ganado por otro seiscientos cinco guay guay encima está está como es esto lloviendo tenemos mutanco y tenemos de esto eh vamos a ver vamos a ver lo que es esto resplandicoque encurtido un tarro de resplandicoque encurtido se vende por más dinero que el cultivo cosechado ya está ya tenemos perfecto vamos a hacerlo ahora ahora ya sí que sí construida hostia que ahora se puede mejorar expansión de granero hostia chaval mineral místico titanio y aquí titanio y oro y aquí titanio chaval hola ganado no tiene ganado ok no sé si habrá que conseguir también comida y todo para el ganado cuidado lo dicho vámonos para la mina me he quedado sin materiales primas sin materias primas como es la madera y y la roca que es importante conseguir lo que viene siendo importante como es el oro oro limos limos me voy a guardar para cuando para cuando empiece la otra temporada poder conseguir bastante limos el verde has descubierto mineral místico hostia tenemos mineral místico de este más 6 y no me quedan más animales bueno no pasa nada se ha intentado hemos venido por limos azul antes si ha salido ahora no por limos azul no a por cristal azul y esta vez pues no ha salido pero ya está no pasa nada vamos a dejar por aquí el episodio pues hemos conseguido 430 bastante guay en el episodio siguiente que lo voy a grabar ahora mismo porque tengo mucha pero mucha gana de jugar y eso vamos a hacer lo del plan animal con el limo azul y vamos a hacer el combate del centro de ocio así que si lo queréis ver suscribiros y seguirme que es totalmente gratuito y no os cuesta nada y si os mola pues mira ahí lo tenéis vale nos ha dado 270 o sea que es el precio que pone arriba por cada uno 90 seguidme dejad un like un comentario cualquier cosa se agradece muchísimo a vosotros no os cuesta nada y para mí es mucho vale significa mucho así que lo dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau